Muy buenas amigos, tenemos noticias nuevas de Kaba y yo creo que son muy muy interesantes. Bueno, lo primero es que hay unos cuantos sorteos que pueden ayudarte también a entrar en el proyecto. Quizás para la gente que no está tan familiarizada con Kaba o la gente que no lo conoce, pues le puede parecer un poquito complicado entrar, pero creo que merece la pena. Bueno, vamos a verlo. Si entramos en la página de Kaba, veis que aquí arriba tenemos este enlace. Pues hay 250.000 dólares en Kaba, ¿de acuerdo? En premios. Hay dos categorías, una que es para Cosmos, Ethereum o Virtual Machine, que sería la máquina que utiliza la mayoría de las blockchains basadas en Ethereum. Es una pool y dentro de esta categoría va a haber 5 personas que se van a llevar 10.000 dólares, muy bien. 25 que se van a llevar 2.000 dólares y 400 personas que se van a llevar 250 dólares. Luego tenemos también el KabaSquad y estas son 50.000 y hay una persona que se va a llevar 10.000, 20 que se van a llevar 1.000 y 40 que se van a llevar 500 dólares. Requisitos. Para la primera tenemos que crear una nueva wallet de Kaba, pero en la red de Ethereum. Bueno, en la red de Ethereum, compatible con Ethereum, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que Kaba ya está utilizando también, aparte de su red, que trabaja con Cosmos y demás y con la capa en la que trabaja, digamos. Aparte tiene y va a ser compatible también con las direcciones que empiezan por 0x. La mayoría de direcciones que tenemos para Polygon, que tenemos para Binance Smart Chain y la mayoría de blockchains que utilizamos con, o todas las blockchains que utilizamos con Metamask. Vamos a necesitar Metamask, ¿de acuerdo? Eso y deberíamos convertir al menos 10 Kaba a WKaba, que serían los Rapid, es decir, los Kaba convertidos a la red de Ethereum. Eso hay que hacerlo antes del 15 de junio. Es decir, tenemos 15 días o 14, porque hoy es uno ya, para poder completar eso. La segunda sería, para calificarse por, ¿vale? Para la Cosmos, sería crear una dirección de Kaba también, pero usando una wallet o una dirección de una wallet de Kaba que haya estado activa antes del 31 de diciembre de 2021. Yo tengo eso, pero la verdad es que no sé muy bien cómo hacerlo, realmente crearlo. No sé si lo he hecho ya, porque el otro día estuve haciendo pruebas, pero no sé si puedo hacerlo o no. De todas formas, ese sería el premio más pequeño. El premio más grande es el primero y para eso lo podéis hacer todos. Es decir, lo primero que tenéis que hacer es veniros a la app de Kaba. Os pondré todos los enlaces en la web, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenemos lo que es la app. Ya hay vídeos, os recomiendo que echéis un vistazo. Os pondré, intentaré poneros algunos enlaces en la descripción para que lo podáis ver sobre cómo funciona, cómo se invierte aquí en Kaba y demás. Pero bueno, lo que hay que hacer ahora sería veniros aquí arriba, donde pone balance, que aquí está el menú realmente. Ahora mismo estamos en la parte de balance, pero estamos en eso sería el menú. Pues pinchamos aquí y nos vamos a W Kaba. Aquí, entonces nos va a salir esto y como veis nos pide conectar MetaMask. Como es la primera vez que lo vais a hacer, seguro que no tenéis configurado MetaMask en vuestro, perdón, no tenéis configurada la red de Kaba en MetaMask. No os preocupéis, porque cuando le deis a conectar, ella misma se va a conectar, es decir, ella misma va a coger los datos y te los va a configurar. Te va a pedir permiso, ¿de acuerdo? De hecho, te avisa MetaMask que no conoce los datos, pero eso lo hace con la mayoría de blockchains cuando te conectas de esta forma, cuando no lo haces de forma manual. Y eso, te conectas. Una vez que te conectas, le vas a dar aquí a conectar MetaMask. Esto se va a activar, el depositar Kaba y tienes que pinchar en Deposit Kaba. Cuando pinchas en Deposit Kaba te van a dar una dirección compatible con la 0x, pero que es la de Kaba. Es decir, tú vas a tener dos direcciones, pero son la misma, pero cada una en una blockchain diferente. Entonces, ¿qué tendréis que hacer? Le pincháis en Depositar. Aquí os va a salir una ventana donde podéis copiar la dirección o tenéis también un código QR que podéis escanear. Y os tenéis que ir a una wallet donde tengáis Kaba y enviarlo aquí. ¿Dónde podéis comprar Kaba? Hay muchos exchanges. Yo os voy a poner alguno donde podéis comprarlo. Por ejemplo, en Ascendex, que es donde yo empecé y desde donde yo empecé a trabajar con Kaba. Desde ahí lo podéis comprar y pasarlo aquí, ¿de acuerdo? Por otro lado, ¿qué podéis hacer más luego? Bueno, pues una vez que ya tenéis depositado los Kaba, que vais a ver que es súper rápido, tenéis que hacer el RAP. Yo os recomiendo enviar por lo menos 11 o 12 Kaba. ¿Por qué? Porque tenéis que pagar los FIT también más adelante. Entonces, yo os recomiendo que no os quedéis en 10, sino que lo hagáis y, por ejemplo, paséis 11 aquí. Yo, por lo menos, es como lo hice. Me pasé 11 aquí y luego lo que hice fue que convertí 10 y me quedé con 1 para pagar los FIT del swap este. ¿De acuerdo? Pues una vez que hagas eso, en principio ya no tenemos que hacer nada más. Una vez que convertimos eso, lo tenemos en nuestra Wallet. No tenemos que enviarlo a ningún sitio, no tenemos que stackearlo, no tenemos que hacer nada. Se van a quedar en nuestra Wallet, pero ya cuenta como una Wallet en la que hay 10 VK. Creo que voy a ver si tengo activado el MetaMask y os enseño. Un momentito que tengo que poner la contraseña. Si os fijáis aquí, veis, yo tengo una dirección Cava que empieza por 0x. Veis, tengo un Cava, me mandé 11, tengo un Cava que sería lo que me queda en la Wallet y tengo 10 VK, que son los que intercambié. Porque si esto le doy aquí a conectar, como veis, no me queda 1, me queda 0,9999. De hecho, eso es lo que pagué, 0.00005 Cava, que eso es nada. Un Cava ahora mismo creo que está en torno a los 3 dólares para que os hagáis una idea de lo poco que se paga de FIT. Y yo lo único que hice fue eso, ¿vale? Como veis, los VK va, tengo 10, que es lo que debo tener para poder optar a esos premios. Así de simple. Realmente es conectar, se os va a configurar la primera vez, le dais aquí a depositar, como veis, os va a salir la dirección. Tenéis que mandar a esta dirección que os va a salir aquí o escanear este código. Y listo. Y como veis, aquí os dice que esta dirección es la derivada, ¿vale? Es la compatible con la que empieza por 0x. Así de simple. Depositáis y listo. Bueno, pues nada, espero que os guste el vídeo. Espero que podáis participar. Y bueno, ojalá os toque, pero primero que me toque a mí, ¿vale? Y luego ya ojalá os toque. Nada más, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Por favor, dadle a me gusta, compartid los que podáis, pero por lo menos dadle a me gusta. Y si os podéis suscribir, porque así me ayudáis un montón, le ayudáis un montón al canal. A vosotros os cuesta nada. Muchas gracias. Chao.